Está con nosotros el señor Jorge Gamboa Arosemena, analista político. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo arranca la semana, señor Arosemena? Con preocupación, con preocupación. ¿Por qué? ¿Por qué está preocupado? Afuera, en la región. Venezuela. Lo ocurrido en Venezuela, bueno, era crónica de una muerte anunciada, como la obra de García Márquez. Indudablemente que el poder es adictivo y esos señores no van a dejar el poder a las buenas. Tiene que haber demasiadas condiciones que les impida seguir manipulando, maniobrando, para que entonces acepten una negociación e irse. Ahora, Venezuela ha estado en negociaciones y presiones, ha estado cercado ya en otras ocasiones, y ahí ha seguido la dictadura. ¿Qué podría cambiar esta situación? Yo siento que definitivamente, tal vez resucitar la doctrina Betancourt, la doctrina Betancourt, enunciada en los años 50, con un presidente venezolano, que decía que ningún país debería tener relaciones diplomáticas, comerciales, con otro país que no respetara la voluntad popular, que infringiera los derechos humanos. Así que aquí sería, sí, ha habido presiones de diferentes gobiernos, de diferentes sectores, pero no han sido suficientes. Entonces, aquí sí ocurre la situación de que todos a la una vamos a presionar a ese gobierno de facto. Porque no es que hubo un fraude, esto han hecho un golpe de Estado. Me gusta más esa definición, un golpe de Estado, porque ya era un hecho el triunfo de la oposición. Indudable, se veía, se palpaba. Dentro de las posibilidades, ¿qué es lo que cabe que pase? Porque es el tema justamente que todo el mundo conversa, bien por los señalamientos de varios presidentes de Latinoamérica, pero aquí, ¿cuáles son las opciones legales, señor Arosemena, realmente para ver si la realidad de Venezuela cambia? Bueno, legal es usar los organismos de justicia internacional o regionales, usar la OEA, usar la ONU, pero esto es morisqueta de un payaso, porque ellos lo van a sentir así. Ellos necesitan algo más. Mira, los Estados Unidos le siguen comprando petróleo a Venezuela. Entonces, si la producción petrolera a Venezuela es la que medio sostiene al régimen, cortenle ese flujo, pero no, porque es que negocio es negocio. Tanto para los ricos venezolanos que están en el negocio, junto con los del gobierno venezolano, para los ricos gringos que están en el negocio, lamentablemente el dinero se impone. ¿Eso pudiera ser que cambiara el escenario de esta madrugada? O sea, el planteamiento... A largo plazo, o plazo inmediato, no inmediatos, definitivamente. Inmediatos no habrá nada, solamente seguir la oposición interna organizándose y la presión externa poca que ha habido tratando. Míralo, cómo negaron la entrada de observadores, o de... No, digamos observadores, porque el observador tenía que ir con una mentalidad de imparcialidad y los que iban, iban era a ver qué es lo que estaban, cuáles eran los chanchullos de Maduro. Oiga, observadores al fin y al cabo, porque en todo país democrático, los grupos políticos también invitan a quien les da la gana, pero en países democráticos. Ahora bien, él, que es odista mucho de lo que está pasando en Venezuela, ahora bien, el presidente de la República ha dado instrucciones para tomar medidas de manera individual y colectiva. Me llama la atención individual. ¿Qué puede hacer Panamá para individualmente presionar a Venezuela? No más que a Venezuela, Maduro. No creo que mucho. El instrumento de más peso sería la línea de bandera panameña que deje de ir a Venezuela. Sería una acción económica, política, que tendría algún impacto, pero individuales más que esas, no sé si tendrá, no creo que vayan a preparar un comando para tomarse el ejecutivo venezolano. Así que no creo en esa situación de individuales. O apretarle también. Mira, Panamá es un hub de lavado de dinero. No te extrañe que muchos de los vinculados al régimen de Maduro lavan dinero en Panamá. Pero entonces volvemos a lo mismo de siempre. El negocio. Sí. Los bancos panameños que lavan, los bufetes panameños que traen a lavar, ¿tú crees que se van a quedar tranquilos? Van a decir, no, 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 tranquilo, vamos a buscar otra medida. Ahora, esta situación de Venezuela, que ya tiene a casi más de 8 millones de venezolanos fuera de su territorio, y hay dos Panamá, decía yo ayer, ¿puede originar el señor Gamboa que más venezolanos migren de su país? Y que esta realidad que hasta este momento está un poco controlada en las últimas semanas en Panamá, producto de las medidas que ha tomado el actual gobierno, se descontrole un poco luego de esos resultados que, como usted bien dice, no se van a poder cambiar. Prontamente no se van a cambiar. Y definitivamente va a incidir en la desmotivación de muchos venezolanos que ahora mismo estaban esperanzados a que esto iba a cambiar, que vayan a comenzar a pensar, oye, la ruta o la vía es salir de Venezuela a buscar mejores días. Y sí se debe incrementar, porque la están pasando mal internamente, con la inflación que hay, con la devaluación del Bolívar, es prácticamente sobrevivir da milagro en Venezuela para las clases medias y las clases populares. Ahora, es una situación que golpeará directamente a Panamá porque todos los analistas prevén que la ola de migrantes venezolanos, que de allí viene precisamente la mayor cantidad de personas que salen de su país rumbo a los Estados Unidos, se va a incrementar después de lo que pasó, doctor. Indudablemente, y lo lamentable aquí no es tanto en sí la salida, sino las vicisitudes que pasan esas personas y sobre todo familias con hijos pequeños. Esto es una catástrofe humanitaria que ya hace rato se debió haber parado cuando Mulino dijo que al que entraba por los lugares irregulares los iba a devolver y el señor ministro de Seguridad dijo que el que no tenía pasaporte no entraba o lo regresaban para atrás. Pero después dijeron, bueno, el que entra por esta ruta, por este paso y de alguna forma lo manejamos, lo montamos en un bus para que llegue a Costa Rica. No, es difícil porque cerrar completamente la frontera, no la parte física, que no entre nadie, porque usted puede decir, yo tengo mi casa bien llena de rejas y cercas y se te puede meter el maleante. Totalmente. Entonces, eso de que cerrar una frontera es cuento, pero lo que es que el Estado dice, el que me entra irregular o, mejor dicho, ilegalmente, lo sanciono. Tal vez sería exagerado pensar que para disuadir a los que pretenden entrar es agarrarlos y dejarlos en un campo, un campamento, que sería un campo de concentración. Cuando pasen dos, tres, cuatro meses, dicen, oye, yo mejor me regreso para mi casa, de alguna forma. Y los que iban a venir dicen, no, hombre, me van a agarrar y meterme seis meses para tramitarme mi estadía o mi circulación por ese país, la gente se desmotivaría. Y ahora el panorama se complica un poco más por lo que puede ocurrir luego del 5 de noviembre en los Estados Unidos, con estas elecciones, entendiendo muy bien la postura que hasta el momento ha manejado el señor Donald Trump. El panorama es complicado para el hermano país de Venezuela. Usted hablaba de organismos internacionales, no sé si allí es donde realmente toda la región de Latinoamérica, que hasta ahora ha alzado su voz, algunos países pudieran a través de estos gentes hacer algo. O sea, es que tiene que pasar algo distinto. Claro, indudablemente hay que ser disruptivo. Si haces lo mismo y no obtienes resultados diferentes, tienes que hacer algo diferente para obtener los resultados diferentes. Y hasta ahora no pareciera que hay esa voluntad política, en este caso del organismo regional, la OEA, que parece, como decíamos cuando los gringos el 9 de enero, que llegaron los delegados de la OEA, decíamos, olvide ese asunto. Pareciera que la OEA fuera eso, olvide ese asunto. Pelotean los casos, pero mira, y en el mundo la situación está terrible. Tenemos Gaza, tenemos Ucrania, tenemos los UTIs en... En Yemen. En Yemen. Que, oye, el mundo está hecho un caos. Y con la elección gringa, en el noviembre próximo, definitivamente que es un acertijo ver hacia dónde vamos. Aunque el establishment norteamericano, no los gobiernos, han funcionado relativamente bien para ellos, para el mundo también complica la situación. Ahora viene, el tema de la repatriación o deportación, se ha hablado de repatriación voluntaria, deportaciones, en fin, hemos estado ahí con esos términos. Me traiga memoria a lo que pasó el día viernes. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Bueno, para que sea voluntaria, el país que recibe debe abrir sus cielos. Pero Venezuela nos demostró el viernes que ellos, los acuerdos internacionales, les vale. O sea, o sea, ellos allá deciden por encima de los acuerdos que tenía con Panamá, frenan aviones que venían a Panamá, frenan aviones que iban de Panamá, o sea, decidieron sobre nuestra soberanía, o sea, a ellos no les importa eso. Me refiero al gobierno, de facto, en Venezuela. Y de allá viene la mayor cantidad de migrantes. Entonces, voluntaria implica que la persona se quiera regresar, e implica también que aquel país, o aquel gobierno más bien, le abra la puerta para que usted pueda llevarlos nuevamente. El asunto no pinta de buen color, ¿no le parece? De ninguna forma pinta de buen color. Se ve que es un suplicio más largo que va a padecer Venezuela, el pueblo venezolano, que van a padecer las naciones que son afectadas por esta situación. Colombia, Ecuador, Chile, donde hay muchos migrantes venezolanos, Panamá, por ser lugar de tránsito, y todo Centroamérica hacia los Estados Unidos. No hay sensatez en el ser humano, no hay sensatez en los gobernantes que tratan de cuadrar los círculos diciendo, manifestándose que están en cumplimiento. Cumplen con hacer o con acoger una norma, pero mienten porque la diluyen, la trastocan. Entonces, parece que los gobernantes están en eso, en un cumplimiento. Dentro de ese cumplimiento, en positivo o en negativo, el mensaje que se le envía a toda la región, luego de lo que ocurrió en Venezuela. Que algunos dicen, no, lo que pasa en Venezuela nunca va a pasar. Por ejemplo, aquí en Panamá, ¿no? Y el escuchar a personas decir ayer, doctor Jorge Jambogaro Semena, yo voté por el chavismo, pero me arrepiento, ¿no? Entonces, ya han pasado tantos años, y hasta ahora es que viene ese momento. Ese mensaje para toda la región, que ya ve señales de estos mismos síntomas. ¿Cómo no? Aquí pasó en el 89, la Guardia Nacional o la Fuerza de Defensa llevaba en buses a su tropa a votar, y en esas mesas salía voto contrario a Carlos Duque Jaén. O sea, los pueblos se llegan a desencantar. Y ya siento que Venezuela llegó ese momento. Ahora falta ver que... Mira, las izquierdas. Aquí yo veo comentarios en las redes de algunas personas que les tengo aprecio, que siento de que son honestos en su declaración de que son personas socialistas de izquierda, pero ¿cómo van a justificar a Maduro? ¿Cómo van a justificar a Ortega? Oiga, y hay algunos que ya lo están haciendo en redes, contrario a Senzu, algunos mandatarios a nivel latinoamericano... De izquierda. De izquierda, ya le han dicho a Maduro, ¡Ey! Así no es la cosa. Así es. Boric, por ejemplo, se lo ha dicho... Lula también es el mensaje. Lula se lo dijo antes. Falta el pronunciamiento después de las elecciones de Brasil, también de Colombia y de México. Pero ya hay izquierda que le ha dicho a este señor suficiente. Pero hay otros que siguen en el refrán de a lo tuyo, tú con razón o sin ella. Insensatez diría yo ese planteamiento. Lamentable, pero porque en Panamá... Mira, aquí tuvimos y tengo que ya traer a colación, no por tratar de denigrar a una persona que estimo, aprecio por lo que representa como profesora universitaria, como técnica de la economía, la señora Maribel Gordón. Una pregunta directa sobre Nicaragua. Evadió. Tenía que haber dicho, es una dictadura, es una autocracia, pues si la quería poner menos dura. Y ahora espero que doña Maribel Gordón, ojalá me esté oyendo, censure a Maduro. Lo dudo, pero... Y frena de eso también, porque todas esas gentes... Mira, es que ya no son izquierdas. Maduro no es izquierda, es un maleante. Es que eso va más allá del debate ideológico. Y precisamente actitudes como esas, y de gobiernos como el de Nicaragua, son los que dañan y empañan la posible propuesta que puede resultar de una izquierda en Panamá. O sea, la gente mira y siente espanto. Así de sencillo. Es que mire, toda sociedad necesita izquierda, centro y derecha. Sí. Pero que sean honestos, que sean consecuentes con las declaraciones de que queremos un Estado de Derecho, porque todos dicen que quieren un Estado de Derecho. Entonces, aquí, y no que porque en la derecha hay maleantes, las maleantes de izquierda van a ser justificados. No, señores. Yo creo que llegó el momento de que la gente haga una rectificación y no sigamos diciendo que, ah, porque es de izquierda yo me voy con él. O el otro, o una persona, un empresario honesto, que vea que haya maleantes en su grupo en la derecha, los calle. Porque dice, ah, no, porque después se me trepan los de izquierda. No, señores. Aquí lo que vamos a hacer es que todos vamos a padecer. ¿Qué tenemos que hacer en nuestro país? Un país de un poquito más de cuatro millones de habitantes. Doctor Jorge Gamboaro Semena, en este panorama que tenemos que, probablemente, los próximos meses sean meses un poco complicados, con temas sensitivos que va a tener que enfrentar esta administración, porque le toca. Tema caja de seguro social, el tema de la mina, y que sin lugar a duda va a generar opiniones en contra y opiniones a favor, pero tratar de entender un poco también el panameño hacia dónde ir y no tratar de dejarse utilizar mediáticamente, ¿no? Que pareciera que haya sido un poco el comportamiento de los últimos años. Mira, definitivamente que temas sensitivos que va a tener que enfrentar el señor José Raúl Molino y su gobierno. Ayer en un programa aquí de Metcon, Debate Abierto, el diputado sedeño metió dos honrones cuando nos trajo a colación la alianza perversa que hay en la asamblea entre todos los partidos tradicionales que se han coludido para estructurar las comisiones permanentes. y él sospecha de que hay alguna situación truculenta de trasbastidores y señaló ley de amnistía aunque no cabe porque los delitos que la amnistía permite amnistiar valga la redundancia son los delitos políticos y a los maleantes panameños los han procesado por delitos comunes entonces a esa gente no se les puede amnistiar ni siquiera no a los condenados ni siquiera a los que están en proceso de juzgamiento de aplicación de audiencia entonces pero él dice tiene que haber algo que los ha hecho unirse hablábamos del pegamento en debate abierto que se transmite por esta pantalla a propósito los domingos a las 3 de la tarde ¿cuál sería ese pegamento desde su punto de vista? ¿qué lo ha llevado a unirse de manera tan monolítica? RM el partido RM tiene a su presidente y a varios de sus correligionarios condenados o procesados el partido panameñista tiene al expresidente Varela procesado y a otros más el partido PRD va a tener a muchos procesados porque lo que pasó en los 5 años de Nito Cortizo no va a evitar que la gente presente denuncias criminales contra esos pillos que nos robaron durante 5 años entonces ahí está los 3 partidos el cambio democrático también que es un apéndice en este momento de RM o al revés o es una dupleta muy unida tras bastidores entonces definitivamente y ahí está la mayoría de los votos en la asamblea tenemos ahí más de 40 votos entre esos partidos con la con alianza con Molirena entonces ya vemos que los ha hecho usar el pegamento de el tráfico de influencia para liberar a sus pillos tenemos que hablar claro en este país demasiados pillos en esos partidos por eso no han funcionado lo otro que nos dijo el señor Cedeño otra situación crítica es que van a abrir la mina no por la vía de la derogación de la ley de la ¿cómo es? la no que no se permita la la explotación si que no se permita la explotación de cielo abierto de metales ¿verdad? y no van a ir por la asamblea sino que se van a ir por la ruta administrativa el gobierno el ejecutivo va a decir asumo la mina contrata dizque contrata o lo hace de alguna manera a empresas que le van entonces a sacar el producto que ahora mismo tienen almacenado en las galeras y seguro que van a decir hay que sacar más para financiar el cierre de la mina pero esto esto es una bellaquera y lo dice Cedeño que pueden hacerlo por bypaseando a la asamblea que sería donde el debate haría que la gente vuelva a la calle porque hacer una ley para tumbar la moratoria hace que los que estaban en contra se movilicen y después un contrato para aprobar la explotación de abrir y cerrar sería otro caos que motivaría mientras que por la ruta administrativa el ejecutivo los decretos van y se acabó comienzan a dar la mina y los bellacos a cobrar habría que esperar doctor Jorge Gambuaro Semena que es lo que va a ocurrir claro creo que los panameños debemos aprender de los errores que ya cometimos porque mediáticamente salía mucha información y en base a lo que salía tomamos probablemente decisiones no acertadas hay una coyuntura el primero de agosto se cumple el primer mes y a veces con cosas que decimos podemos entorpecer lo que va a venir más adelante el país necesita un cambio el país necesita que al ejecutivo y al legislativo le vaya bien para que el panameño ese que está en la calle que está en búsqueda de trabajo que su negocio ande pueda realmente sentir ese ese beneficio estas nuevas autoridades tienen justamente esa gran oportunidad como decía hace un momento el 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 exfiscal Olmos de querer hacer las cosas distintas no indudablemente pero no no hay pinceladas hay buenas pinceladas en la expresión verbal del señor presidente aunque con lo de la reforma de el estado achicarlo ahí comenzó a tirar unas unos enunciados preocupantes ¿cuáles por ejemplo? cuando nos dice que tomará un tiempo cuando él hablaba en campaña y ya como presidente electo hablaba de constituyente originaria y ahora nos dicen que va a ser una constituyente institucional y también constitucional mis señores ninguna constituyente es constitucional nada más que revisen la historia de Panamá la de 1904 no estaba en la constitución de Río Negro que era la que nos regía la de 1941 no estaba en la constitución del 4 la de 1946 no estaba en la constitución del 41 y la del 72 no estaba en la constitución del 46 entonces ¿qué es ese cuento de que va a ser constitucional? entonces lo que es constitucional ahora mismo es el engaño del artículo 314 la constituyente paralela nos van a meter una constituyente paralela entonces eso es engaño eso es fraude es llevar a la gente al matadero de la guillotina porque los van a desengañar después ahora ¿usted cree que el profesor Miguel Antonio Bernal caminará en esa dirección? él ha dicho mira Miguel Antonio lo conozco tiene casi 50 años por lo menos estoy pensando desde los años 70 que llegó graduado de Francia de estar proponiendo la constituyente sabe perfectamente lo que es una constituyente y sabe también perfectamente que con Mulino y los agentes alrededor de Mulino esa constituyente que Miguel Antonio ha propiciado ha impulsado durante 5 décadas no se va a dar entonces yo siento que Miguel Antonio Bernal de buena fe cree que tiene un resquicio un espacio para impulsarla pero va a salir escaldado ¿por qué piensa eso? porque mira el el gobierno de Mulino es como él lo dice empresarial y los empresarios que empresarios de esos niveles les ha ido mal algunos han quebrado quiebran los que ponen un negocio de 40 mil dólares y a los 6 meses no les alcanza para mantenerse ese empresario es el que fracasa pero ustedes creen que un empresario que monta una cadena de viajes de varias farmacias de varias supermercados que tiene líneas aéreas que tiene a esos no les ha ido mal entonces para que ellos necesitan cambios cambios necesitan los 300 los 3 millones 500 mil panameños que no están en esos niveles de media alta y alta entonces ahí es donde va a estar el ser humano es egoísta no nos engañemos si el individuo no ve que para el camino que le proponen va a tener ventaja no va oye como anda la salud de su partido ahora que me acuerdo como anda sobreviviendo mira lo van a revivir el señor mulino va a darle una bocanada de oxígeno si convoca lo que dijo la semana pasada en su conferencia de prensa que va a reunir a los presidentes de los partidos políticos que presidentes uno que está vencido el señor Rux dos que están se le está pidiendo que renuncien PRD y partido panameñita y los otros que están también en ascuas oye el DRM está el presidente de DRM bueno está en fuga digo exilado bueno asilado en fin así está nuestro entonces esa convocatoria no tiene autoridad moral lo que salga de allí pero al final no me dijo para donde va su partido porque hubo presiones hubo resistencias y como la vida sigue igual como decía la canción de Julio Iglesias está en nivel catatónico o está en cuidados intensivos difícilmente se puede salvar va a quedar una mentira de partido ojalá porque mira es que el problema también y no es solamente en nuestro partido en todos los partidos y en la sociedad panameña el panameño ha jugado siempre vivo entonces cree que si mi partido tiene de dirigente a tal y lo apoyo y ellos llegan al poder me va a tirar la toalla tristemente entonces y el resto de la ciudadanía es lo mismo mi primo va a ser va de representante mi tío va de tal cosa voy a ver si me acomodo no señores cuando estamos en crisis hay que ir sobre principios si te alejas de los principios vas a dar el mal paso solamente los a las horas de haber perdido fue que se vio como un un espíritu de querer hacer las cosas distinto luego bajó la marea señor Jorge Gamoro Semena que le vaya bien que tenga una semana llena de cosas buenas nosotros vamos a esperanza esperanza vamos a